La cadena de restaurantes Willy te invita a disfrutar de sus promociones. Los miércoles, el balde lleva ocho cervezas en restaurante Willy Carretera de Oro y la taberna de Don Willy. Y los jueves, el balde lleva ocho cervezas en restaurante Willy Juan Pablo II. Ven y disfruta de estas promociones en nuestras discotecas totalmente remodeladas. Con la última tecnología en luces y sonido. Amplio parqueo, estricta seguridad, solo en la cadena de restaurantes Willy. Restaurante Willy Juan Pablo II. WP, WP, DJ. Tú eres como un ciclón. Tú eres como un ciclón. Arrastrándome con todo. Llevándote en mi vida. Arrastrándome mi amor. Dejándome una herida. En todo mi corazón. Dejándome una herida. Arrastrándome una herida. Para acá, chingón. Uy. WP, 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 DJ. Restaurante Willy Juan Pablo II. Restaurante Willy Carretera de Oro. La taberna de Don Willy. Mezclando WP, DJ. Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera, toda de blanco. Siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer. Linda enfermera, toda de blanco, sabes que tú eres la que yo quiero. Siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer. Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar, júrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor. Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar, júrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor. Enfermera no me hagas llorar, júrame las penas del corazón, enfermera no me hagas llorar, júrame las penas del corazón. Enfermera no me hagas llorar, júrame las penas del corazón, enfermera no me hagas llorar, júrame las penas del corazón, enfermera no me hagas llorar, júrame las penas del corazón, enfermera no me hagas llorar, júrame las penas del corazón, enfermera no me hagas llorar, júrame las penas del corazón, enfermera no me hagas llorar, júrame las penas del corazón, enfermera no me hagas llorar, júrame las penas del corazón, enfermera no me hagas llorar, júrame las penas del corazón, enfermera no me hagas llorar, júrame las penas del corazón, enfermera no me hagas llorar, júrame las penas del corazón, enfermera no me hagas llorar, júrame las penas del corazón, enfermera no me hagas llorar, jú Ay, no quiero hablar de este tema Pero es mi mayor problema Ella está siempre botada, a toda plana, de la mañana Y en el querido de mis penas Amor, me da pena, me condena Amor, se evapora, me condena, me da pena Chica de humo, chica de humo Restaurante Willy Juan Pablo Segundo WM DJ Pase ya, pase ya Hacenme el agua loca, me quiero ir por allá Por tu padre un cariño, que no me sabe amar Hacenme el agua loca, me quiero ir por acá Por tu padre un cariño, que no me sabe amar Llegó la fiesta cumbia pera, allá en la playa el Mahagual Iremos todos con careta, para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbia pera, allá en la playa el Mahagual Iremos todos con careta, para formar un carnaval Vamos alegres a bailar, vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar, que rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer Sigan bailando con amor, que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor, bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor, que la cumbianda ya empezó Haciendo rondas es mejor, bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez, que vamos para amanecer La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rullos, ídolos de la afición La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rullos, ídolos de la afición El santo el cavernario, rondemos el burro El santo el cavernario, rondemos el burro Y la gente comenzaba a gritar Se sentía en ardecida sin cesar Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tiramuzón Quítale el candado, pícale los ojos, hágale los pernos, sácalo del ring Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tiramuzón Quítale el candado, pícale los ojos, hágale los pernos, sácalo del ring Me gusta No himiones agregados y mantén con los ojos ¡Pum, pum, mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres ¡Pum, pum, mami, mami, yo te vengo a decir De todas las ganas donde quiero es a ti ¡Pum, pum, mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres Tómame, tómame Tómame, tómame Tómame, tómame 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 Tómame, tómame Tómame, tómame 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 Tómame, tómame 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 Tómame